Hola a todos y bienvenidos al unboxing del Nokia N8. Este terminal es uno de los más deseados últimamente en la blogosfera, no tanto por sus capacidades como por ser el teléfono ahora mismo de gama más alta de Nokia. Este terminal pretende dar respuesta a terminales como el Google Nexus One, el iPhone 4, etc. Aunque también es verdad que para bien y para mal juegan otra liga. En este desempaquetado vamos a ver lo que trae de serie el Nokia N8. Abrimos la caja y vemos que al contrario que pasa con otros dispositivos no aparece de pronto el terminal. Tiene aquí una serigrafía muy bonita, recuerda un poco a Star Wars o a series del estilo por el trazado, el minimalismo y demás. Y cuando abrimos la segunda pestaña ya aparece el móvil. El plástico es un poco extraño, el Nokia N97 y el N900 lo tenían más cuidado o incluso en punto no es más oscuro. Vemos el terminal, es muy compacto, tiene su plástico por delante, también por detrás. Por si no lo sabéis, aparte del plástico que traen todos, tanto la parte delantera del cristal, de lo que es la pantalla, como la cámara, son cristal Gorilla Glass. Está hecho a prueba de arañazos, por eso no le es necesario, como por ejemplo tenía el N95, una tapa para la lente. ¿Por qué eso es bueno? Porque evita que potencialmente tengamos el fallo que teníamos en el N97 que se acababa rayando la lente al mover la pestaña. Es un terminal sólido, no es muy pesado para el tamaño que tiene, es agradable al tacto. Se hace un poquito extraño esta pieza aquí detrás, pero bueno, ya lo analizaremos más detenidamente en la review. En esta pequeña cartulina nos explican cómo se mete la tarjeta SD, micro SD y la tarjeta SIM, porque aunque se le puede reemplazar la batería, ya explicamos en GoPonyGo cómo hacerlo. No es inmediato, no es simplemente que le quitamos la carcasa y cambiamos la batería, sino que hay que quitar un par de tornillos, tampoco es difícil hacerlo. Y quitamos una de las partes. Como ya he dicho, lo analizamos en su momento en GoPonyGo. Y debajo de la parte donde viene el terminal tenemos los accesorios. Pasamos por aquí. Convertidor micro USB, USB. Esto hace que la posibilidad de USB on the go del Nokia N8 cobre mucho sentido. Es decir, podemos conectar esto al móvil y esto a cualquier dispositivo USB y podremos acceder desde él al Nokia. ¿Para qué vale esto? Pues, por ejemplo, para pasar datos de un pendrive hacia el móvil, de un disco duro, de otro móvil que esté en el modo de almacenamiento de datos, etc. Otro cable muy similar, también micro USB. No, este no es micro USB, perdón. Es HDMI USB. Micro HDMI por un lado y HDMI por otro, perdón. ¿Para qué vale? Para la salida de televisión del Nokia, que ya no es la típica UVGA, sino que es HDMI. Aquí tenemos los auriculares. La verdad es que el control es bastante más avanzado que los que hemos visto hasta ahora. Tiene el volumen más o menos, la tecla de llamada, play, pausa y avance y retroceso. Todo en unos auriculares con salida mini, o sea, jack 3.5. Lo siguiente, el cable de datos. Un clásico ya. Micro USB. USB. Este cable también lo utilizaremos en adaptador, por ejemplo. Y tenemos dos conexiones micro USB para conectar dos móviles. Y por último, el cargador, que extrañamente Nokia no ha tomado la inercia de otros fabricantes de enchufar el cable de datos. Tenemos aquí un cargador extraordinariamente pequeño, cada vez lo hacen más chico. Esperemos que eso no repercuta en un tiempo de carga mucho mayor. Y la carga por un puerto, que es extraño porque los últimos móviles de Nokia se cargaban por micro USB, de pronto. Han vuelto a cargadores antiguos. Esperemos que tenga algún otro motivo o intentaremos incluso cargarlo por micro USB a ver si funciona. Manual de iniciación. Usuario. Ovi. Y el manual propiamente dicho. Curiosamente, ¿veis? Tiene partes en color. No mucho. Alguna cosita así. Explicando un poco cómo funciona Symbian 3, que es el sistema operativo de este terminal. Bueno, pues si tenéis alguna duda lo dejáis en los comentarios o en Twitter y os responderemos detenidamente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.